Se lo hago. Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira, dices que sufro por tu amor. Eso es mentira, mentira, lo malo no se arregla, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira, dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se arregla, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Lo malo no se arregla, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Lo malo no se arregla, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Donde están las solteras, donde están las solteras, donde están las solteras. Venga, 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 venga. Y los varones arriba, y los varones arriba, y los varones arriba. El varón que no salta es porque es un cuernudo. Salta, salta, salta el pensón. Salta, 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 pensón. Salta, salta el pensón. ¿Y dónde está mi cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Como dice, puta onda. Pasito por aquí, pasito por allá. Pasito por aquí, pasito por allá. Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas yo siento desvanecer Ay, 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 amor, y mujer como tú no hay Que daría por favor de tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos porque te ríes con el Y vas a guiar amor, y mujer como tú no hay Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Si vas a guiar amor, y mujer como tú no hay Que daría por favor de tenerte junto a mí Vas a guiar amor, y mujer como tú no hay Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Oye mi amor ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados de Cochabamba? Le van a ir a menos arriba ¡Ey! ¡Girá manos arriba! ¡Eso! ¡Girá manos arriba! ¡Eso! ¡Girá manos arriba! ¡Eso! ¡Girá manos arriba! ¡Eso! ¡Girá manos arriba! 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 Para tu amor Los recuerdos más bonitos Junto a ti No nos podré olvidar nunca Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Te rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañes Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Te rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañes Y la tierna hacia arriba Eso Y la tierna hacia arriba Eso Y la tierna hacia arriba Eso ¡Ajá! Soy su goltero Haga lo que quiero Soy su goltero Haga lo que quiero Soy su goltero Haga lo que quiero Haga lo que quiero Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Te rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañes Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Te rogaré en mi soledad Para que a ti no te engañes ¡Los, más, más! ¡Los, más!